¿Te imaginas padecer de una enfermedad que te impida tocar a alguien del sexo opuesto porque de inmediato sientes tanto miedo que terminas golpeándolo? ¿Y que por cuestiones de la vida te enamores de un chico a quien has golpeado varias veces, pero que también padezca un trastorno 10 veces peor en el que tampoco pueda tener contacto contigo? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama My Honey. Susy Jin es una linda estudiante universitaria que en sus tiempos libres se dedica a trabajar de lo que sea para poder cubrir con sus gastos. Pero ella no es una chica común, pues padece de una rara enfermedad llamada heterofobia, que es el miedo irracional al sexo opuesto. Ella no puede tener ningún contacto físico con un chico porque de inmediato lo golpea. Mientras trabajaba como repartidora, accidentalmente se tropezó y tuvo contacto con un chico. Su nombre es Yi Yunsheng y estudia en la misma universidad. Ella lo golpeó por su fobia, pero el chico no entendió por qué lo hizo. Durante una de sus clases de pintura, su profesor decide usarla como modelo. Allí se encuentra nuevamente con Yunsheng, quien le pide que se quite el abrigo para verla mejor. Ella se niega y él le pide ponerse uno de los vestidos de exhibición. En eso ella lo golpea y él empezó a sentirse muy pero muy mal hasta desmayarse. Mientras trabajaba en la noche, ella no entiende por qué él se desmayó. En eso llega un niño y empieza a molestarla. Ella lo regaña y este se pone a llorar. La madre del niño la insulta y la empuja. En eso Yunsheng aparece de la nada y la ayuda. Ella se sorprende porque tiene una imagen distinta al chico de la universidad. Y además de eso, es encantador. Así que piensa que él tiene doble personalidad. Por eso cuando él se la lleva a su auto, ella le pregunta que qué es lo que le sucede. Él no entiende qué es lo que dice, así que ella llega a la conclusión de que tal vez perdió la memoria. Él le ofrece un trabajo y le dice que vaya a su departamento y ella piensa mal de inmediato. Pero como le va a pagar bien, ella acepta. Así que después de dejarle claro que no tenga contacto físico con ella, él la empieza a pintar. Así que solo la quería como su modelo. Ella se queda dormida y él la recuesta en su hombro. Y cuando empieza a acariciarla, ella despierta y le da una cachetada. En eso parece que él vuelve a ser el mismo chico frío que ella conoció. Cuando empieza a regañarla, ella no entiende nada y cree que tiene serios problemas de memoria. Ella lo vuelve a golpear para ver si vuelve a ser el chico bueno para que le pague lo que le debe. Pero él de inmediato la corre de su casa y en ese momento, efectivamente, vuelve a ser el de antes. Cuando ella va camino a su casa, es acosada por unos maleantes. Para su sorpresa, Yunsheng llega y la salva de esa situación. Ambos suben al autobús y como está herido, ella trata de limpiarlo pero con mucho miedo de tocarlo. En ese momento, sus corazones se aceleran. De repente, el autobús frena de golpe y él le da un beso accidental. Obviamente, ella termina golpeándolo. Sin embargo, repentinamente, él empieza a sentirse mal. Y sí, el chico malo vuelve de nuevo. Yunsheng se siente muy confundido por todo lo que ha pasado y piensa que ella o le lanzó un hechizo o lo envenenó. Pero luego recuerda todas las veces que lo golpeó y llega a la conclusión que su doble personalidad ha sido gracias a ella. Así que para que esto no vuelva a suceder, se propone estar lo más lejos posible de ella. Una noche, él está pintando y se torna un ambiente tenebroso. Él siente la presencia de alguien y se asusta cuando de repente ella se le aparece. Su sillín le reclama que por qué la está evitando. En eso, la luz se va y él se asusta muchísimo pues le teme a la oscuridad debido a un trauma de su pasado. Ella lo ayuda y con un lápiz lo saca de allí. Ella recibe una llamada del hogar de ancianos diciendo que su abuela se volvió a escapar. Cuando la encuentra, ella no la recuerda pues sufre de amnesia. Después de convencerla que es su nieta, la abuela le dice que estaba buscando a su madre para desearle un feliz cumpleaños. Al parecer, su madre falleció. Así que su sillín le dice que Yunsheng es su madre y empieza a cantarle y celebrarle su cumpleaños. Después de dejar a la abuela en el asilo, ella habla con él y le dice que su madre murió y su abuela sufre de Alzheimer. Además, le confiesa sobre su enfermedad diciendo que la desarrolló después de ver cómo su padre golpeaba a su madre. Así que le pide perdón por haberlo golpeado tanto. En eso, él le pide que por favor lo golpee para así confirmar si no vuelve a cambiar de personalidad. Así que después de obligarla, él vuelve a ser el chico bueno. Luego descubrimos que al parecer, él sufre de un trastorno de personalidad múltiple. Un día, él despierta y se asusta al ver que su sillín está preparando el desayuno. Ella le dice que él le pidió que fuera allí. Y sí, cuando volvió a ser el chico bueno la noche anterior, él le pidió que volviera para que fuera su modelo. Sin embargo, ella se siente confundida cuando él le pide que se aleje de él. Así que le cuenta todo a su amiga y esta le dice que tal vez él esté haciendo todo esto porque quiere llamar su atención porque está enamorado de ella. Por otro lado, el chico bueno conversa con Yunsheng y le dice que es su otra personalidad. Además, le ordena que conquiste a su sillín o si no, se portará muy mal y echará a perder su buena reputación. Yunsheng entonces la invita a comer en un ambiente muy romántico. Pero como no sabe nada del amor, le pide de inmediato que sea su novia. Obviamente, ella le dice que no y se va enojada del lugar. Así que él decide conquistarla como se debe y al día siguiente la sorprende con un ramo de flores. Pero ella lo vuelve a rechazar. Por desgracia, nada de lo que él hace para conquistarla funciona. Así que decide llevarla por la fuerza a su casa y le dice que le dará lo que ella quiera con tal de que sea su novia. Pero como esta no es la forma, ella lo vuelve a rechazar. Yunsheng conversa con su otro yo y este lo regaña porque no logró su objetivo. Así que le dice que él irá en su lugar y esta vez sí la conquistará. Por eso, cuando se la encuentra, le regala una rica comida y luego una bufanda. En la universidad, también usa el altavoz para confesar su amor. Por eso, cuando va a mencionar su nombre, ella sale corriendo y logra detenerlo en el momento preciso. Ella le dice que le dará cualquier cosa con tal de que la deje en paz. Claro, menos ser su novia. Así que él le pide que sea su modelo para un importante concurso de pintura. Al día siguiente, ella aparece con un traje de protección para evitar tener contacto con él y así protegerlo. Por eso, ahora ella puede tocarlo sin riesgo a golpearlo. Esta vestimenta no le agrada para nada a nuestro protagonista. Así que ella decide usar solo unos guantes. Esto lo enoja y le dice que si acaso tiene miedo de evitar tocarlo. Y la rincona contra la mesa haciendo que sus corazones latan muy fuerte. A partir de ese momento, ella empieza a verlo con otros ojos. Él le cuenta que fue lo que lo motivó a pintar. Y le dice que fue una niña que lo salvó de la oscuridad cuando sus padres lo abandonaron. Él hizo su primer dibujo gracias a ella. Pero como ambos se mudaron, no la volvió a encontrar. Ella le dice que le ayudará a buscar a la niña, porque al parecer está el mismo pueblo donde ella creció. La amiga bromea con ella y le dice que está enamorada. Ella lo niega y dice que le gusta un chico rockero bien salvaje, que sepa cocinar y que le gusten los juguetes. Para su sorpresa, él cumple con cada una de sus expectativas. Su amigo también nota que está enamorada, por eso le pregunta que si acaso es él con quien tiene química. Ella le dice que no y de inmediato piensa en Yunsheng y cómo su corazón se acelera cuando está con él. En eso aparece su amado príncipe y ella sin duda se queda sin habla cuando lo ve. Luego descubrimos que la amiga le dijo a él cada cosa que ella le gustaba de un chico. Por eso, él logró disfrazarse, por decirlo así, del hombre que ella soñaba. Él le pregunta a ella que si ese chico, su amigo, es su novio y este le dice que sí. En ese momento, la rivalidad de ambos se incrementa cada vez más. Por eso, antes de irse, él le invita a pasar todo el día con él el próximo día para encontrar inspiración en su pintura. Esto enoja muchísimo a su amigo. Al día siguiente, ella está lista para irse. En eso llegan sus amigos que quieren ir también. Él se porta amable con ellos por orden de su otra personalidad, así que todos se van de campamento. Allí, la rivalidad de ambos chicos se incrementa muchísimo y los dos se pelean por complacerla. Solo tienen una carpa y está lloviendo muy fuerte. Como los chicos pelean demasiado, las chicas terminan sacándolos para que duerman juntos afuera. Rato más tarde, él la despierta para que vayan a trabajar. Ellos caminan muchísimo para buscar un buen sitio para pintar. Él se tuerce el tobillo, pero ella no lo ayuda para no abofetearlo. Luego llegan a un lindo puente lleno de luces y luciérnagas. En eso, una luciérnaga se acerca al rostro de ella y él trata de quitársela. En eso, ambos se quedan viendo fijamente y él le da un romántico e inesperado beso. Después del beso, ambos se ponen muy nerviosos y él piensa que ella se curó de su enfermedad. Pero lamentablemente, esto no ocurre y lo termina bofeteando. Al día siguiente, como está lastimado del tobillo, él le pide a las chicas que lo ayuden a ir hasta el auto. Ellas se niegan y el amigo también. Pero al pobre no le quedó más remedio que llevarlo en sus brazos. Esta escena es realmente graciosa. Parece que el beso los está haciendo sentir diferentes. De hecho, él empezó a ganarse a la abuela acercándose a ella y regalándole un celular. La abuela está contenta con él y lo llama a su nieto. Susy Jin se sorprende al ver que él colocó una foto de ambos como fondo de pantalla. Ella y sus amigos organizan una fiesta en el hogar de ancianos y ella baila increíblemente. Y nuestro galán no puede dejar de verla con los ojos del amor. Cuando termina el espectáculo, ambos salen y ven caer la nieve juntos. En ese momento, ella le da un tierno beso. Él luego se sorprende al ver que esta vez ella no lo bofeteó. Al día siguiente, alguien regó los rumores por redes de que ella está saliendo con un chico millonario a cambio de dinero. Aunque todos en la universidad hablan de ella, esto no le importa. Sin embargo, cuando ella está trabajando, aparece una chica de nombre Huaoyang. Y se presenta como la autora de los rumores y prometida de Jun Cheng. Ella le dice que se aleje de él o tendrá que atenerse a las consecuencias. Susy Jin no se deja intimidar y la pone en su sitio. La chica se enoja tanto que cuando le va a arrojar agua en la cara, aparece nuestro príncipe y la protege. Huaoyang entra a la casa de él sin su permiso con todas sus maletas y esto lo enoja muchísimo. Cuando le está diciendo que se vaya, aparece Susy Jin, los ve y de inmediato piensa mal y se va. Aunque él la sigue hasta el campus para explicarle el malentendido, la amiga no lo deja entrar. Un día, mientras van a ver un partido de básquet, aparece un nuevo chico de nombre Bai Ningyu. Quien resulta ser un amigo de ella que también es pintor y que también la está usando como su modelo para el concurso de pintura. Jun Cheng de inmediato siente celos de él y no puede creer que ella es su modelo también. Después del partido, él la sigue y habla con ella. Le aclara todo el malentendido y le dice que no le gusta esa chica. Ella se contenta y aunque evita el contacto con ella, esta le agarra el rostro. Y bueno, aparece de nuevo el Jun Cheng bueno e intelectual. Bai Ningyu aparece para disculparse con el amigo de ella por lastimarlo en el partido. Y bueno, Jun Cheng de inmediato siente celos de él y nuevamente su rivalidad se hace evidente. A nuestra Suzy Jing no le queda más remedio que verlos discutir. Mientras se preparan para el importante concurso, él no puede dejar de verla y admirar su belleza. Llegó el día del concurso y Jun Cheng junto a su rival presentan sus pinturas. Ella quedó encantada al ver que la pintura de su amado los incluye a ambos. Y esto sin duda la enamora cada vez más. Luego anuncian al ganador. Y este resulta ser... Bai Ningyu. Mientras el chico dice unas palabras, ella lo interrumpe y habla como su modelo también. Y explica las razones del por qué el cuadro de Jun Cheng es el mejor. Pero esto no cambia las cosas. De igual forma, ambos se van con sus amigos a celebrar y pasar un rato agradable. Ella se queda dormida y en la ropa tiernamente. Ella le dice que cree en él y esto sin duda lo derrite de amor y le da las gracias por ello. A la mañana siguiente, ella le dice que irá a su casa a limpiar el desorden que dejaron. Y él le dice de una forma muy tierna que también arregla el desorden que hizo en su corazón. Él le insiste en que le diga si de verdad lo ama. En eso, ella se pone nerviosa, le da un tierno beso en la frente y se va corriendo. Esto sin duda lo sonrojó muchísimo. Pero tristemente, él aún no se ha curado de su doble personalidad. Por eso, él discute con su otro yo y empiezan a pelear por el amor de ella. Así que deciden competir para ver quién se termina ganando su amor. Así que ambos la llevan a cenar en un día distinto. Pero ella se extraña que la lleve al mismo lugar cada día. Es decir, al mismo restaurante, a ver la misma película y a visitar a la abuela. Ella le confiesa a su amiga que está agotada y está pensando seriamente en que él está loco. Al día siguiente, él la invita a un lugar especial. Es un estudio donde están cada una de sus pinturas basadas en cada momento que estuvieron juntos. Esto la conmueve muchísimo. En eso, él aparece y le coloca un velo y le dice que desea pintar todo lo que ocurrirá en el futuro. De inmediato, ella toma su mano y cuando él le va a confesar su secreto, ella le da un dulce y romántico beso. Luego, él se comporta como el chico bueno y le dice a ella que le gusta mucho, que tiene hambre y se va de allí. Ella se siente muy confundida por esto y no sabe qué es lo que le pasa. Ella se empieza a dar cuenta que él le evita que ella lo toque y le reclama esto. Él de inmediato se deja tocar y no pasa nada. Luego descubrimos que si él se queda dormido, cambia de personalidad. Por eso, él toma pastillas para dormir para que Yunsheng no vuelva. Es el cumpleaños de ella, pero su sijin no se siente muy feliz que digamos por su doble personalidad. Así que decide ponerlo a prueba y le pregunta cosas que vivió con Yunsheng que él no sabe, como por ejemplo su miedo a la oscuridad. Y en efecto, él no recuerda nada. Ella lo enfrenta y le pregunta que quién es él. En eso, él la ataca sorpresivamente y ella queda inconsciente. Resulta que luego la secuestró y la llevó a una casa abandonada. Ella ahora entiende por qué se comportó extraño todo este tiempo. Ella logra liberarse con el pico de una botella y cuando va a escapar, él aparece como si nada y se comporta como un loco obsesionado con ella. Cuando la abraza fuertemente, ella sabe que él volverá si ella lo besa. Así que cuando lo besa, Yunsheng vuelve pero se desmaya de inmediato. Cuando él despierta, ella se pone triste y le dice que su relación a partir de ahora debe ser a distancia para que el malvado no vuelva. Él le termina revelando toda la verdad y le dice que sufre de un trastorno de personalidad múltiple y que esta es una enfermedad mental que requiere de tratamiento. Ella le promete que nunca más lo besará ni abrazará. ¡Pobrecitos! Ella investiga profundidad sobre su enfermedad y como ya la entiende a la perfección, ella va a buscarlo. Pero luego se entera de que él se someterá a un tratamiento donde alguna de las dos personalidades desaparecerá. Así que sale corriendo a buscarlo y cuando lo encuentra, lo ve con anteojos y de inmediato piensa que el malo volvió. Ella empieza a decirle que extraña al frío y arrogante chico que conoció. Él la toma del brazo y le pregunta que si él es tan malo. En eso se quita los anteojos y le dice que le pagará mucho dinero si sigue siendo su modelo. Sí amigos, Junsheng el original se quedó para siempre. Y así termina esta historia de amor con nuestros adorables tortolitos dándose un súper y apasionado beso. Y cuando ella bromea con abofetearlo, él de inmediato se empieza a sentir mal. ¿Volverá el malvado Junsheng? Y sí queridos amigos, lamentablemente al parecer esta enfermedad no tiene cura. Esperamos que este final quede abierto para una segunda temporada. My Honey es una comedia romántica del año 2022 bastante diferente, que nos ayuda a entender lo difícil que es padecer un trastorno, ya sea de personalidad múltiple o heterofobia. Nos alegra saber que en nuestros dramas favoritos podamos entender un poco más sobre esto. Por eso, si te gustan las comedias románticas con ese toque diferente que te haga reflexionar, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!